este es un vídeo cooperativo en el cual voy a estar hablando con una persona con la cual estamos compartiendo ahora y vamos a hacer un vídeo juntos él es kevin te puedes presentar sí leo un amigo y ahora vamos a hablar de un tema de cómo cómo iniciamos nosotros todo esto o sea cómo crear las famosas creepypastas y vídeos de terror y cómo iniciamos todo esto en youtube ya que mucha gente se pregunta cómo se inicia esto en youtube ya que mucha gente no tiene mucha idea o no sabe qué hacer y comete los típicos errores así que ahora es una idea para dar tips de cómo iniciar bueno por mi parte yo partí como un canal pequeño como todos con cero suscriptores sin saber qué hacer y a mí me llamaban la atención las creepypastas todo lo que era el terror suspenso misterio o los famosos vídeos finijarios y empecé solamente a inspirarme ocupar mi imaginación contando experiencias que he tenido y a base de eso dándole un poco de terror y bueno después poco a poco empezó a tener vídeos empecé a tener gente que le gustaba lo que yo hacía se vio solo mucha gente empezó a verme y dijeron qué bueno estos vídeos hace más empecé a hacer más pero a gusto mío no no por por los demás así que así estoy hasta ahora no no hubo nada de magia no hubo nada de de cosas ocultas ni trucos ni nada se dio solo y así hasta ahora uno empieza a tener un poco de viralidad y los vídeos de cada uno salen como vídeos destacados y como más bien como vídeos recomendados y a ti kevin igual comencé este porque siempre me ha gustado esto estas cosas de terror entonces hice mi canal de youtube primero comencé haciendo otro tipo de vídeos y comencé a meterle más cosas de terror poco a poco fueron viendo también mis vídeos y también conforme a eso me fueron recomendando más temas también de los que de los que hablar y ya poco a poco fueron viendo más mis vídeos y también fueron comentando más cosas sobre no sé ese tema me interesa mucho y ya también hablaba sobre ese tema no sé vi que a las personas también les gustaba mucho este tipo de cosas de terror y subiendo cada vez más cosas y hasta ahorita estar como como ahorita subiendo también muchas cosas de terror y así no sé si a mí por lo mismo a mí siempre me ha gustado y siempre he visto cremipasta entonces me salió la curiosidad diciendo y si yo creo unas y lo primero que hice fue subirlas a mi facebook personal y como vi que a varios amigos les gustó entonces me animé a subirlo a internet a youtube y ahí empezó todo lo mío empezó siempre primero con los amigos y después a internet ya público y después me animé hasta hasta el día de hoy ya y ahora cuéntame cómo te inspiras tú en tus en esta historia como como saca el material o es a base de tus experiencias o algo que hayas vivido o soñado también la mayoría de las historias que hablo algunos hechos que también hablo este paso investigando en internet si dedico bastante tiempo investigando sobre este tema buscando imágenes buscando en diferentes páginas y ya conforme a eso voy escribiendo mi propio texto en base a toda esa información que obtuve y ya después ese texto lo edito y para poder narrarlo y después hacer el vídeo entonces todo comienza con la investigación y después hago mi propia como versión de lo que voy a hablar yo hago algo similar a eso por mi parte yo siempre tengo una idea más o menos de lo que vendría siendo una historia después yo por acá por el notebook abro una un bloc de notas y pongo todas las ideas palabras claves no sé por darle un ejemplo palabras claves pongo noche personajes extraños o ser extraños casa abandonada no sé viernes 13 algo así después voy juntando esa idea y va saliendo una creepypasta obviamente mezclando algo que hay que haya visto simplemente que haya soñado ya que eso también ayuda mucho y bueno como último algunos tips de cosas que uno puede hacer o más bien cosas que uno no debe hacer cuando uno empieza con esto de youtube ya que mucha gente empieza a ilusionarse cuando ve que sus vídeos no tienen los resultados que uno esperaba y no llegan muy lejos que digamos por tomar decisiones tan apresuradas tú algún consejo que le dirías a esas personas que están recién empezando solo es tener mucha paciencia en esto de youtube ya que no el éxito se da de la noche a la mañana se tiene que estar trabajando muy constante en esto y estar subiendo vídeos también con mucha frecuencia y de buen contenido para que también así las personas puedan verlo y te comenten cosas positivas digamos y así también pueden recomendarlo a otras personas y así es como tus vídeos empiezan a ser más populares así que solo sería como ser frecuente en tus vídeos y tener paciencia a que la gente venga y vea tus vídeos bueno por mi parte mi consejo también por lo mismo es que no se ilusionen ni tampoco toman decisiones tan apresuradas o sea todo esto no es de un día para otro todo esto lleva tiempo primero y principalmente y este consejo lo he escuchado de mucha gente y sería siempre hazlo porque te gusta no por fama no por dinero pero ya que al ver que los primeros vídeos no va a tener resultados no va a tener visitas no va a tener comentarios ni likes se va a decepcionar y va a dejar el mundo de youtube por lo mismo claro que hay cosas que uno puede hacer para que haya personas que vea tus vídeos como por ejemplo publicar algún vídeo tuyo en algún grupo o página donde lo pueden ver personas y como por ejemplo están estos típicos grupos de creepypastas o también de gameplays donde la gente publica sus vídeos y y varias gente los ve entonces eso es como una ayuda que te puede impulsar a tener un poco más de público pero más allá de eso de alguna fórmula secreta no hay es simplemente suerte sí, sí, eso está, es lo correcto exacto, pero como dije solamente paciencia y un poco de optimismo o sea pero siempre siempre no dejar hacer lo que a uno le gusta y exacto, no dejar tan abandonado el canal, no sé por darte un ejemplo si estás recién empezando subir un vídeo una vez a la semana o dos veces a la semana como es mi frecuencia está bien, porque hay personas que suben un vídeo diario o varios vídeos diarios y no tiene público entonces no obtendrán muchos resultados solo tener algo de paciencia en esto exacto sí, tener calidad también en los vídeos para que si muchos lo vean también, lo más recomendable serían vídeos originales porque ahí me he dado cuenta que hay mucha gente que se aburre un poco de lo mismo de siempre como que quieren ver algo diferente sí, eso también es importante sí, por darte un ejemplo hay gente que no le gustan mucho los gameplays por lo mismo mucha gente dice los mismos juegos, la misma temática y bueno, aunque eso es lo que se lleva hoy en día en YouTube son los videojuegos en el ramo de nosotros que son las creepypastas y la música no es tan popular, pero sí hay gente que lo disfruta, que lo ve y que le encanta sí, hay mucho público para esto también también aparte de que no es también como dices, no es lo mismo también que... no es más de lo mismo que hay en YouTube también es algo diferente y también es un poco original exacto, no hay como tantos canales, o sea, lo hay, pero... pero me refiero a grandes canales, un poco lo del contenido que hacemos nosotros por eso no siempre hay que guiarse por la mayoría sí, hay que tener muchas ideas originales también para esto de YouTube exacto, la originalidad es la que llama la atención eso es lo que les gusta a las personas, ver algo diferente de lo que se ve comúnmente en un sitio en este caso YouTube sí y bueno, eso serían como los tips recomendables de lo que uno podría hacer y ahora para finalizar lo que uno no debe hacer en YouTube, o sea, corregir los errores en este caso como hablábamos, no apresurarse, no... no ilusionarse tanto, ni tampoco llevar toda la idea de inmediato o sea, primero siempre con paciencia no copiar o no usar tanto el contenido ajeno ya que eso es considerado copyright y genera strike en YouTube lo cual te puede llevar a borrar tu video o hasta incluso cerrar tu canal sí, es importante que el contenido que subamos por ejemplo en los videos que sea 100% original y que sea 100% nuestro para evitar también cualquier tipo de problema pero es mejor así, así cada uno crea su contenido y uno está libre de todo así no llegan strikes, no tiene que hacer alguna trampa por decirlo así o sea, si se trata de una música no tenga que bajarle el tono o ponerlo en reversa el video para que no lo detecte 100% tuyo y eso es lo mejor sí, sí, eso es lo mejor sí, y bueno, eso fue el video de hoy para un video cooperativo con un amigo que estamos haciendo una cooperación y que estamos también haciendo otro tipo de videos juntos ya tenemos una historia que está a punto de dar la luz y eso, pronto será subido y espero que les guste ¿algo que decir Kevin? solo que sean originales en su contenido que vayan a subir, que como decía aquí mi amigo que hagan lo que les gusta aquí en YouTube es que eso es muy importante también para que para que les echen más ganas a sus videos si así puedan crecer más en estos de YouTube exacto bueno, esto ha sido el video de hoy espero que les haya gustado y espero que les gusten nuestros próximos videos cooperativos que vamos a hacer aquí con mi amigo Kevin que van a hacer prácticamente videos de tips o hablando de algún tipo de tema que a algunas personas les gustaría que hablase o simplemente consejos para que les vaya bien lo que ustedes hagan algún contenido o algún consejo nosotros estaremos hablando en un video como este espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video adiós